y verdaderamente yo no era muy 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 apegado a las redes sociales sobre todo porque me parece que de alguna manera quita mucho tiempo no hay mucho de distracción allí entonces uno empieza a ver a ver y pasan los minutos y pasan las horas y no se da cuenta no hasta que llegué a este momento de mi vida no llegué a este momento en mi vida voy a cumplir 55 años en la televisión el próximo primero de marzo entonces dije bueno vamos hagamos algo que sea distinto no abrimos el instagram y efectivamente la reacción fue increíble desde el primer minuto y hasta la presente fecha sigo sumando muchos seguidores no y claro pensé inmediatamente en que tenía que ser un camino para seguir siendo útil a la sociedad para hacer servicio entonces así pues cada semana yo tengo una charla una entrevista que me hace juan josé generalmente y de esa manera yo puedo comunicar mucho más esta idea de aprender más de educarse más y esto de mi parte de servir a la gente mucho más entonces comprenderás que encontré pues un camino correcto y magnífico entonces estoy muy ligado en este momento a las redes en función de este servicio que yo tengo y esta conexión con la gente que es una conexión más personal yo respondo los comentarios porque la gente quiere pues un también quiere una respuesta porque a mí por sobre todo me hacen preguntas no no sólo me dicen cosas bonitas por siempre me logra en fin sino que también me hacen preguntas entonces si son preguntas de interés inmediatamente las contesto para que esa persona pues quede satisfecha y siga pendiente de las redes y haga más preguntas en fin que alguien esté más ligada a mí como yo pretendo estar ligada con todas las personas que me están siguiendo las personas que me están siguiendo